¡Hey yo! ¿What the fuck is up? ¡Gente de YouTube! Bienvenidos a Hydra Legion Un día más, un video más El día de hoy vamos a reaccionar a una banda Que se llama Wano Con su canción Bajo Tierra Vale, aquí en la cara de mi queridísimo amigo Voy a dejarles el comentario Que se pusieran en contacto con nosotros en Instagram Desde España, es una banda desde España Que querían que reaccionáramos a su canción Entonces pues vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver Qué se cuece aquí con estos batillos de España Y por cierto, un saludote hasta allá Si están viendo el video Gracias por habernos hecho A ver Dejadme ver Mira Están buenas las tomas Vale Es su primer EP ¿Vale? Me estoy fijando en los mensajes que nos enviaron ahí a Hydra Legion ¿Vale? Por si no nos siguen Bueno Y al parecer es su primer Es un sencillo de su primer EP ¿Vale? Y nos mandan un abrazo desde España ¿Vale? Con todos esos mensajes oliminales wey ya, me borraron el cerebro wey Los grites y voces de fondo Pues mira se ve que hay producción la verdad Si, si Ya saben que ahorita la mayor de las bandas lo que tratan de hacer menos es video A la madre Tiene la voz perrona Tiene la voz Tiene la voz Tiene la voz Los grites Tiene la voz Tiene la voz Tiene la voz Tiene la voz me iba a salir a la barca si me dio cosita la verdad vete a la verga no wey eso ya no lo vi de cosa wey estoy bajando las putas uñas wey la primera si la vi no 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 Raza si despues de este video ya no hacemos videos es por lo que los mensajes subliminales, eh. Ahí le llaman a la policía o algo. No sé, la voz se me figura a la del galleo, ¿algo? ¿Algo? ¿Más o menos? Hey, hermanos, si no conocen a una banda que es de acá de México llamada Tel Barrio, escúchenlo aquí, voy a dejar por aquí el nombre. Su vocal tiene similar la voz al vocal de Tel Barrio. ¿Qué? Eh, bien subido. Deja que todo muera Vuelva a ser tierra negra Desaparecen tus miedos El frío de tus huesos ¡Todo vivo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!